5 de la mañana, 34 minutos, a la cárcel enviaron a seis personas que capturaron acusadas de robar a transeúntes en los cerros orientales de Bogotá. Recordemos que esta sería la banda de la que habría sido víctima el actor Juan Pablo Raba cuando caminaba allí por los cerros orientales con sus hijos. Dos operativos de captura se registraron en las localidades de Santa Fe y La Candelaria. Seis delincuentes dedicados al hurto de personas en el cerro de Monserrate fueron capturados por las autoridades en varias diligencias de registro de allanamiento en las localidades de Santa Fe y Kennedy. Los sujetos hacían parte de los de los cerros, una banda que aprovechaba las zonas boscosas y el desvío de algunos ciudadanos por senderos no autorizados para cometer los robos. Estas personas aprovechaban que las personas se salían del sendero, las hacían caminar largas distancias, obviamente también para ellos aprovechar, buscar rutas de escape. Los intimidaban con arma de fuego y arma corto punzante. Aunque se les relaciona con al menos seis eventos criminales, la policía contabiliza a más de 50 personas víctimas de esta estructura en el año. Teniendo en cuenta que esa cantidad de víctimas que se acercaban, pues llega una persona de fuente humana y nos aporta una información importante, logrando la identificación y posteriormente la judicialización de estas personas. Las autoridades reiteraron las recomendaciones a las personas que suben al santuario por el camino peatonal, no desviarse por caminos alternos, subir acompañado en lo posible y no descuidar a los menores de edad ni sus objetos personales. Por todo el camino hubo seguridad, en cada tramo había policía, estuvo bien. Pues yo creo que la inseguridad debe ser más o menos entre semana, el día domingo bastante público hay y fuera de eso la policía. Hoy vi más seguridad que en meses pasadas, hay más policía, hay más acompañamiento, más auxiliares. En esta época de fin de año la policía aumentó a 200 los uniformados que permanecen en la zona para garantizar la seguridad de turistas y feligreses.